¡Vamos al Comité Olímpico Uruguayo, al Rincón Azul, Endri Sera! ¡Endri 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 Sera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Creo que la próxima... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! Aplausos 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 fallo de la pelea de este sexto combate el fallo dividido el ganador es el del rincón azul el de mi cena un buen aplauso para los dos boxeos que luego volvemos para otras peleas